hola amigos hoy les traigo una nevera con fuga interna bota el gas internamente no tiene fugas arriba en el freezer ni nada pero esta nevera trae la parrilla la trae interna no trae parrilla yo ya corte el tubo de del capilar que sube el gas al congelador y el tubo de alta para poder instalarle la parrilla aquí ya le perforé los rotos donde va a ir los tornillos para la parrilla la parrilla va aquí de esta forma voy a pausarlo ahorita para tornillarlo y seguimos bueno amigos ahí ya le metí los tornillos ya están puestos en su posición a falta no más colocar los dos de abajo que ya están los rotos para terminar de asegurarla esto es una parrilla de una nevera que ya trae el filtro el filtro está bueno pero voy a incorporárselo ahí con un tubito de capilar para poder unir los dos tubitos capilares contra el filtro acá también hay que soldar el tubo de alta por donde sube el gas soldar los dos tubos que queden juntos sin nada de fugas bueno voy a proceder a soldar el tubo de alta calentarlo bien y ahora si con la varilla de un pato de plata y ahora desolda tratar de soldarlo bien para que no queden con fugas después hay que reizarlo con jabón para que no queden botando el gas por donde sube el gas por donde sube el gas ahora vamos a soldar el capilar que lo único que hace el tubo de un cuarto que lo único que hace el agua Listo amigos, ya soldé ahí el tubo de alta, está bien soldado, está bien todo el tubo de alta, el gas sube por el tubo, baja por la parrilla en zig zag, que se le va por el condensador, y ahí pasa por el filtro, y ahí pasa por el tubo capilar que le soldé, que va para el congelador. Quedó todo bien, ahora hay que proceder a conectar los manómetros, para cargarle el gas. A conectar le vamos a instalar la liga 134A, conectarle el otro extremo de la manguera al gas. Bien apretadito todo, conectamos la nevera. Ah, pero hay que quitar este filtro que ya sobra, este es el de la tubería interna. El parrillado interno lo quitamos, que no va a quedar ahí estorbando. Y el filtro que tenía en la parrilla es el correcto, el que queda. Conectamos la nevera. Con la nevera encendida, ahí comenzamos a echarle el gas, poco a poco. irle echando el gas. Yo como se me dañó las perillas, le coloco un hombre solo, para poder abrir y cerrar. Que me embolataron las perillas de los manómetros. Ahí voy abriendo, poco a poco, cerrando con la nevera encendida. De hecho... Y ahí va, poco a poco, cargando. El reflejo de la cámara acá no deja ver bien. Hay que subir que la aguja con la nevera encendida suba hasta este punto. O ahí estar pendiente para ver cuando... A veces uno también se da cuenta en el congelador, cuando ya el freezer está el todo congelado. Es el punto. Por lo menos aquí ya en este punto, ya subió la aguja. Y ya la nevera está congelando. Hay que revisar con buen jabón. Voy a echarle jabón en los pegues con la nevera prendida. Este tubo siempre se calienta. Pero ahí... Le echo... Para que... Para ver si burbujea. Y no... Ahí está bien de... No tiene fuga. Aquí tampoco. Ahí quedó bien. En ambos lados. Revisar bien con jabón. Que no va a quedar ni una fuga, si sea mínima. Porque con una sola mínima que haya, se sale de nuevo el gas al tiempo. Para revisar el congelador. A ver si ya va cogiendo frío. Sí, ya la agüita que había ahí ya la tiene congelada. Arriba ya se le ve escarcha. Escarchita. Los lados también. Ya tiene escarcha. Está bien. Por debajo también ya se le siente. Ya la nevera está refrigerando bien. Este sistema de parrilla es mejor que la tubería interna. Queda muy bien. Así, sí.